El espectáculo contó con el protagonismo de artistas aficionados del municipio de Serrano de Guisa, quienes desde la música, el verso y la danza evocaron la figura del legendario luchador guía de los destinos de nuestra nación y hombre trascendental del siglo XX cubano. Cientos de guiseros, en representación de todos los granmenses, participaron en la velada que, dirigida por Aniusca Cedeño Ferreira, mostró a los presentes la valía de la cultura comunitaria en la mayor isla antillana. La banda municipal de concierto, el multipremiado escritor Jorge Adrián Betancourt, así como el popular decimista Juan Manuel Reyes Alcolea y el trovador invitado Richard González, integraron también el elenco del tributo a Fidel. Este homenaje se inserta en el programa general de la jornada por la cultura guisera, agasajo que concluirá el 30 de noviembre próximo y dedica sus días al 60 aniversario de la victoria de la batalla de Guisa, acción dirigida personalmente por el comandante en jefe Fidel Castro y que resultara definitoria en la consecución del triunfo revolucionario en nuestro país. En Gran Maya, Kelim Pérez, Sistema Informativo de la Televisión.